¡Suscríbete! 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 Una pet dragón Y este código Y125911 También nos da otra pet dragón ¿Vale? Pero me imagino que serán diferentes los dragones Será uno azul y el otro rojo Así que nada chicos, copiarlo bien ¿Vale? La Y al principio, perdón Y todos esos números siguientes Y le damos al botoncito verde Y ahí está, otra pet dragón Dragón, ojo La otra era dragón Y esta es dragón Terminado en ese Y nada gente, vamos a por el siguiente Codigazo Bueno, ya quedan poquitos códigos Opet, ojo con Opet 891 Porque este codigazo Nos va a dar también otra pet Boku ¿De Goku? No lo dudo Así que nada chicos, chicas Copiarlo bien Todo en mayúsculas en 891 Y verificamos ¡Uhú! Ahí está chicos Boku Vale, una pet Y ahora sí que sí gente Vamos a ir a por el siguiente Y último Codigitillo Así que suscribiros Activad la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De Grimald Racer Vamos a por él Y el último Codigazo Ahí lo tenemos Como siempre Relays Relays Todo en mayúsculas Que también nos va a dar Ojo Otra pet Dragons Pero feliz Una dragon happy Un dragon feliz A la una A las dos Y a las siete ¡Uhú! Ahí está chicos Un happy red ¡Oh! Un feliz dragón rojo Bueno Se agradece Y nada gente Vamos a ver en las pets Mirar todas las pets Que hemos conseguido Bueno, vamos a equipar Lo más bestia Que ya las tenemos ¿Vale? Creo que las tenemos Bueno, a ver cómo corremos Bueno chicos Ya se nota un poquito Tampoco mucho Bueno gente Espero que se hayan perdido Los códigos Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderoso Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde tío? En los directillos Y en los vídeos Si me seguís a mi perfil Adiós Adiós Chao Adiós Adiós